Exacto, oye, y entonces platiqué con Laura Núñez y ella evidentemente habla también de esta situación, qué pasa si es verdad que Marisol recibió ese dinero, vamos a escuchar. Adelante. Ahora, con una situación pues complicada, ¿no? ¿Tienes algo que decir? Sabemos evidentemente que tú también eres parte ya de esa familia y la amistad que tienes con Marisol y lo que ahora se dice que recibió este dinero. ¿Qué pasa, Laurita? ¿Tú qué nos puedes decir? Mi niña linda, pues nada más que el señor Casillas se equivocó, él ya no era presidente de la ANDI cuando José falleció y él no pudo haberle entregado absolutamente nada a Marisol y pues la verdad es una pena que el señor se haya equivocado, ojalá y él ratifique su error, es de sabios hablar y decir, la regué, me equivoqué, porque te repito, él ya no era presidente de la ANDI cuando esto sucedió. ¿Quién era el presidente de la ANDI en ese entonces, Laurita? El que está actualmente, el maestro José Elias Moreno, él entregó tanto a Anel, a Pepe y a Marisol, una cantidad, pero no, 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 ni remotamente lo que está diciendo el señor Casillas, para nada, fue una cantidad, pero no, no, este, no se alcanza así para irnos al cine, por supuesto. Y no solamente a Marisol, porque el hecho de que diga que solo fue entregado a Marisol, pues obviamente podría provocar todavía más diferencias entre los hermanos de las que ya hay, ¿no, Laurita? Pues mira, podría ser, pero como los tres fueron, no puede haber, esa no, no, no cabe esa posibilidad, porque los tres fueron, quiere decir que a los tres se les dio por partes iguales, ¿no? Es decir, a Marisol, a José y a la señora Anel. Sí, así es, así es. Bueno, y ahora el señor Mario Casillas ya le pidió, le ofreció una disculpa, y él dice que se equivocó, que se distrajo en el momento en que le hicieron la pregunta, y por eso dijo eso, pero está complicado, ¿no, Laurita? No, mira, si ya se disculpó, se lo agradezco, no lo sabía, qué padre, pero no, no está complicado, mi niña, simple y sencillamente cuando aceptas tus errores, que eso es lo que todos los seres humanos deberíamos de hacer, cuando nos equivocamos, pues aceptar nuestro error y salir y dar la cara, ¿no? Así es como la verdad, nosotros siempre nos hemos manejado, desde don José hasta ahorita con Marisol, siempre diciendo la verdad, y mira, ayer se dijo la verdad y hoy si el señor ya lo hizo, cosa que le agradezco, qué bueno, este, pues ya una palomita más de que nosotros siempre hablamos con la verdad, pero no puede haber ninguna, este, diferencia ni nada, porque ya está clara. ¿Y Marisol qué te dijo, Laurita? Fíjate que se sacó de onda, porque dijo, pero yo el maestro Casillas, no, y le dije, pues sí, pero bueno, es que esto es lo que pasa, y es más, si yo ahorita estará por llegar ya al ratito aquí a la Ciudad de México, pero andaba de vacaciones, festejando el Día del Amor y la Amistad y su cumpleaños, y entonces, este, ¿cómo se llama? Pues, te digo, o sea, ya se sacó de onda, pero yo le manifesté porque no vio la nota, pero le manifesté que yo no vi ninguna mala intención del maestro Casillas, ¿no? Es normal, muchas veces yo sí le creo que se pudo haber distraído, que pudo haber, este, no sé, algo, algo, este, hubo que lo hizo contestar mal, ¿no? Yo sí le creo. Oye, amiga, y aprovechando que te tenemos en la línea, ¿te merece alguna opinión todo lo que ha sucedido con el hermano de Anel y todas las declaraciones tan polémicas que le hizo en exclusiva, Gustavo? Mira, la verdad, no me corresponde hablar de ese tema, yo era fan, yo ni idea, siempre lo vi a Manuel, pues, de lejecitos, siempre mi acercamiento fue hacia José, yo no tengo nada que opinar al referente a ese tema, qué bueno que hablan, qué bueno que la gente está saliendo a exponer sus verdades, y eso es algo muy bonito, y ojalá y todos hagamos lo mismo, siempre dando la cara, ¿no? Y hablando con la verdad. Y algo que me fascinó, ¿eh? Y algo que opinas sobre la gira que hará Sarita y Manuel José? Pues mira, mi niña, imagínate, se está juntando el mal, ¿no? Porque, este, no se vale, este, que Sara, sobre todo Sara, que es hija, lleva sangre de José, el otro no, el otro, pues, ni modo, él siempre se aprovecha. Jura que lleva, pero no. ¿Mande? Jura que lleva la sangre, pero no. Exacto, pero no, así que ya lo dijo un ADN, ya se hizo, ya se hicieron las pruebas, entonces, bueno, pues, ahí sí que si él y ella, sobre todo ella, de quien duele es de ella, que esté, este, permitiendo hacer algo con alguien que ha deshonrado la memoria de su papá, y no solo de su papá, hay que hacer memoria, Jessica. Ella, él habló muy mal de la señora Salazar cuando salió la, la, este, negativo el ADN, dijo que ella lo había manipulado junto con José, o sea, él habló muy mal de la señora Salazar, y en ese tiempo José estaba casado con la señora Salazar, así es que ahorita ya, mira, a Sara le importa muy poco, que hablen mal de su papá y de su mamá. Claro, si es cierto, tienes razón, no me acordaba de eso. Sí. Oye, ella, ella es Laurita Núñez, acaso, de, de, de señor Mario Casillas, la herencia de José José, las regalías y demás.